Gracita, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje, pues mira, ya lo ves, es de chacha. Pero no es una chacha como todas las otras. Esta chacha es resolver el problema, porque, por ejemplo, siempre todas las señoras hablan de la chacha, es que si la chacha es así, la chacha es asado. Pero alguien ha pensado, ¿cómo son las señoras? Porque para que una chacha encuentre una buena casa, pues se pasa muy mal. Para que a una la cuide bien, como si estuviera en su casa, tener una buena habitación, una buena ducha, que la paguen bien, que la den bien de comer, porque hay señoras que lo cierran todo. Esto de ser la chacha o la empleada del servicio doméstico, te lo sabes ya, ¿no? Hombre, fíjate, he hecho tantas. Es como para... no le choca a nadie. Lo mismo que no le chocaba a la gente ver a Greta Garbo con su pamela o morirse tan bien que se moría ahí así en Margarita. O, ¿quién te diría yo? O charló con su... Uy, no, no, charló, no, cantinfias con los pantalones caídos y esas cosas. Será una presunción mía, pero en fin, yo aquí soy pues la chacha.